Hey que onda amigos, bienvenidos a este nuevo video para mi canal de Soy Cris, el día de hoy estoy otra vez acá con mi primo ¿Qué pasó banda? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Así es, el día de hoy vamos a buscar comida callejera, como tipo chucherías tal vez o no Mexicana ¿no? Eso como patitas tal vez, vamos a ir a explorar a ver que nos encontramos A ver que encontramos ¿no? y a ver como se pone este rollo Antojitos, como antojitos Antojitos, no antojitos mexicanos, aunque es diciembre pero antojitos mexicanos A ver si, a ver si encontramos conche güey Yo creo que si ya lo venden, si ya están vendiendo Es lo que vamos a grabar al día de hoy, igual vamos a ir grabando un video aquí para mi primo Espero les guste y ahorita nos vemos Estamos trabajando en la calle ¿no? Uno anda, pues ahorita vamos a comprar unos, unos elotes ¿no? Un elote, un esquique a ver que se antoja ¿no? Acá en la esquina vende Ahí en la esquina, a ver su preparación de, ¿cuál se llama? De los elotes De los elotes, acá Pero ¿con cuánto crees este? De los elotes, acá es el precio de los elotes Y yo estoy trabajando cerca, pues he escuchado que había 20 Ya 25, había 30 A ver pregunta, ¿vamos a llegar? Vamos a llegar de una vez ahí ¿Cuál? ¿Con aquí y luego luego? ¿Ahí? ¿Cuál está? ¿Cuál es el otro? 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 A ver, uno de... ¿Ahora sí, uno de 25? Sí Ahora, ahora que saben... A ver, que saben... Esquites, elotes, ¿no? Esquites, elotes, ¿no? De 25 tengo cualquiera de estos Y estos a 30 A ver, dime esto ¿Me he contado, joven? Sí ¿Qué le echa? Mayonesa, queso, chile... Mayonesa y queso ¿Ah, sí? La preparación de un elote Vende esquites ¿Los esquites en cuánto los da? 25 y 40 al medio litro Ahí está, mire Hay de tamaños Hay de tamaños también, por si quieren Vengan aquí, están afuera del mercado 44 44, mire La puerta 9 Puerta 9, dice ¿Chilita? No sé, chile Usted me dice el coño Ahí está, mire ¿Y están diario aquí? Sí Muy bien, de aquí De lunes a domingo De 11 de la mañana a 9 de la noche Muy bien, ahí Para que vengan a visitar Y comprarles Gracias, soy Sí Bueno, hoy aquí ya compró lo primero, ¿no? El elote A ver A ver A ver A ver que le muerda Todo en plazo Todo embarrado Pero bueno Nosotros le seguimos grabando Ya tenemos un elote aquí A ver, múndale Aquí hay como antojos, ¿no? Aquí ya le compré Pelotito al niño Ahorita vamos a ir a otro lado a ver si qué otras cosas venden A ver si encontramos Este Venden también como patitas, ¿no? De esas de pollo Sí, pues a ver A ver si encontramos Con los de los ciclos Con los triciclos A ver ¿Qué encontramos aquí en Xochimilco de noche, no? Así, así Porque ya está bien Pichino Viche, cambio de horario Está bien feo Pero bueno No, hoy ya también es tarde Ah, sí Es como las 9, ¿no? A ver Vamos a ver Aquí así A esa noche es 42, apenas Bueno, banda Pues ahorita vamos a buscar A ver qué otra nos encontramos, ¿no? ¿No? No, pues ya aquí vamos En camino En busca, ¿no? De otra chichería Mira, ahí hay papas alabando ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Vamos? ¿Quieres? Pues son como salchipú, ¿no? Ah, el salchipú es con... Ah, puede ser combinada o no Vamos a ver aquí El niño ahí Buenas noches Buenas noches Este, ¿qué tiene? Papas y salchichas ¿Y cuánto soles? En 30 las puras papas Con salchichas en 35 Una con salchichas, ¿no? Sí, ¿no? A ver, da una con salchichas No, 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 no No, 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 no Salchipú es con papas a la francesca Ahí está, dice, ven ¿Puerto? ¿Puerto? ¿Sí? Sí, por favor ¿Sí? ¿Está en diario aquí? Sí, diario ¿De qué hora a qué hora, joven? De las 5 y media hasta las 9 Mira, todavía los alcanzamos Apenitas ¿Ponitas de ese palentino? Sí, poca ¿Puerto? Sí, poquita porque sí No, 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 no ¿Cómo vamos a comprar las salchipapas? Salchipapas a la francesa con salchichuibú Ahí casi ni se ven, güey Claro, no hay luz, cabrón A ver Ah, Simón Ahí se logran ver ¿Cuánto nos salió esto, güey? 35 Pero se ve que sí vale la pena, ¿no? Que le echó salchichita, todo eso Salchichita y papas, ¿no? Vamos a probarlas, güey, a ver qué tal Date, date ¡Prébala, güey! ¿Ah, sí? Sí, pruébala, güey Así es lo que se va a caer, güey Ahí está, yo sigo comiendo elote ¿Verdad? ¿Verdad? No me lo acabo A ver chidas, eh Está el Daniel Metiéndole a las papitas, mira Ya ya se chingó el elote, mira Ya nos chingamos toda Ya no, güey Vamos a ir a comprar una coquita para que se bajen, ¿no? Sí, porque... Este... Este... Este hace de acá raro A ver A ver A ver, a la guerra ¿Qué sale? Una de los huesos, ¿no? No sé, a ver, compré una chida Esa fue, pues, ¿de qué bajas, eh? Es una de litro, de tres litros, ¿no? Una de tres litros, ¿no? ¿Juguito, coca, interés? Pues lo que sea, güey ¿Cuánto tú, güey? Una coca Una coca A ver, si te barro, si te barro, si te barro Ay, no, pero... Con una, ¿no? Con las coquitas, ¿no? Para... Bajarnos las papas Por que se bajen A ver, agarra, güey Mi mamá está andando comiendo también yo Esta me la saca Pues va Voy a seguirle, ¿no? Aquí está La prueba Vamos hasta el último, ¿no? A ver que nos encontremos ya Ahí para... Para rematar ahí que nos encontramos Sí, güey, sí Si no, nos vamos a enfermar del estómago, güey Pura chuchería Dale, ahorita nos vemos A ver, banda, pues ya regresamos aquí Donde está el pasillita Donde está grabando el Daniel Sí, aquí andamos Otra vez consiguiendo patitas Y mollejas y tal Ahí vienen patitas A ver, pide unas, ¿o qué? Sí, 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 sí Vamos a preguntar Bueno, ¿cuándo tienes tu vasito de mollejas? ¿Ah, sí? ¿Cuánto lo tienes? Este... 50 ¿50? Yo entendí así ¿Qué lecha? ¿Cuánta lecha? ¿Qué lleva o qué? ¿Qué lleva o qué? ¿Qué lleva? ¿Cuándo? ¿Y patitas, güey? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues sí, ya aquí Dice que sí ¿Qué opinas? ¿Cuándo? ¿Un descuento o no? Ya no hay cuenta ¿Ya le salvo a un fin? Me mando, pues ya nos encontraron unas patitas aquí ¿50, dice? ¿50? Sí, ¿no? A ver, saca, saca La de miles A ver Son 25 barros para que no digan que... Vale, va A ver Vamos a seguir grabando aquí, miráte tu dedote, güey Dale, güey ¿Ah? ¿Perdón? Este... ¡Ah! ¡Ah! Que no estés chingado Es que nos confunden Gracias Ahí, güey Ahora sí, nuestro turno Ahora sí Ahora sí ¿Cuánto vale? Perdón 25 Ah, 25 Sí, una patita Sí, una, por favor Ahí va Ahí va Ahí va, así, así déjalo Así déjalo Así déjalo Vamos a ver qué tanto le ponen Una pareja que no te sube Como las aras De los bandidos Ah, son... Ahí va toda la magia Chale una a seis Exigente todavía Dígale, que no es exigente, eh Es un caldo de patas en vaso Es un caldo de patas en vaso Así es Como así son al hombro ¡Masos! ¡Masos! Es como la banda Pues sí, vea, aquí Mira, yo agarro la pata completa No se puede agarrar ninguna Bueno, ahorita vimos Si puedo agarrar una pata Jeje Pues va A ver, banda Ya vamos a probar aquí las patitas, ¿no? A ver qué tal A ver, pues agárrales Nada, a ver, pruébalas, güey Ahí me dices Agarro una, güey, porque... Mira, voy a agarrar la que tiene más salsa, güey Ay, verga, güey Ahí está, mira Agarré la que tiene más picante, eh Es la única que se pudo sacar Ahí están, no tienen como seis, ¿no? Que a cien baros nos las querían dejar, ¿cómo ves? No, mamá Si a cien baros, pues, ¿qué hacen o qué? ¿Qué chidas? ¿Qué chidas o qué? Mira, no mames, ya te acabas de las patitas, güey No mames, pues están chidas, güey Están buenas, güey Están buenas, ¿no? ¿Hasta eso? Sí, güey, me agarraste viendo, güey ¿Qué andas viendo, güey? Un ritual ¿Cómo lo ven, banda? ¿Ya le gusta? Manda de mirón Ahí está su refresquito ¿Ya te acabaste las patitas, ahora sí, no? Deja ahí la basura del muchacho No, carnal, ahorita nos las vamos a llevar Ahora se fue para tomar la coquita Coquita Y bueno, banda, pues yo creo que aquí vamos a dejar el video Sí compramos varias cosas, ¿no? Sí Compramos un elote Las papas Las refresco Se las acá, eh Las patitas, pero con eso, ¿no? Sí, ya con eso Y si nos llenamos, ¿no? Sí, ya con eso Con las papas yo como que me sentí muy lleno, no sé Gracias por ver el video Soy Cris También el de Dani Soy Dani El Cachorro Castillo Ya saben aquí Espero les haya gustado el video Comenten ahí que a ustedes les gustó Y nada, nos vemos en el próximo video, banda Camara